En un sueño Como todo otro sueño Aquí en la eternidad Es un sueño Es un sueño Todo es un sueño Es un sueño Es un sueño Si soñando lo pasaba Volveremos a jugar En nuestra calle Es un sueño Es un sueño Todos esos sueños Que vemos que tocamos Todos esos sueños Todos esos sueños Todos esos sueños Es un sueño Que vemos que tocamos Hasta el punto de poder acariciar Nuestro sueño Es un sueño Es un sueño Desafortunado Es un sueño ¿Qué pasa? Te quedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video